Te entiendo a mi confianza de que entrarás a mi casa Viniste a viborear y después empezar a hablar Te metes hasta en mi familia, no sabes tú de respetar No enseñas ni a tus propios hijos en tu casa a respetar Quiero bien que abres el lógico para venirme a ceremoniar Cómo tratar a mi familia mientras que la tuya anda mal Vivo yo como yo quiero, nada te debe importar Si yo no me meto en lo tuyo, ¿por qué no me tocas de estar? Cuida tu propia casa, que la mía yo la sé cuidar Y ya deja de andarte metiendo en lo que no te importa Gente tuerca y estúpida pa' acabar la de chingar A ver que te entiendes Tu presumes de estudio que estudiaste hasta el final Hoy metes de todo lo tuyo, creo que te enseñaron mal Lo poco que a mi me enseñaron, es a otra gente a respetar Yo no digo tu nombre, pero bien que lo pasas a ver Cuando escuchen mis canciones, si no eres pendejo Vas a entender a quién se le estoy dedicando Con el estudio que tienes, no creo te vaya a sorprender Con el estudio que tienes, no creo te vaya a sorprender